Yo tengo depositada mucha más fe en las nuevas generaciones dentro de Cuba, las generaciones de nosotros, digamos, y las que vienen, porque mientras más pasan los años, más se degenera el mensaje de un comunismo como la solución y de una agenda socialista. Obviamente aparece mucho más la doble moral porque ya no te encuentras gente que, lo que te encuentras más es gente que te dice, esto no sirve, esto no va para ningún lado, pero aún así siguen prestándose para apoyar el régimen. Y pues es un challenge psicológico que va a tener la democracia dentro de Cuba una vez que comencemos a establecerla, gracias al PP. El PP, una vez que empecemos a establecer la democracia dentro de Cuba, pues va a ser un reto que vamos a tener de cómo reentrenar a todos los cubanos dentro de la isla a entender cuáles son sus derechos y por qué cosas pueden clamar y qué tan lejos pueden llegar y todo el potencial que tenemos los cubanos. Todavía he conocido muy pocos cubanos que salen del país y llegan a cualquier país sin nada, absolutamente nada, y no son gente, ¿sabes?, progresista, no son gente hechas para adelante, no son gente emprendedora, porque es que estamos en un sistema que nos limita tanto, nos impone tantos límites y medidas, que una vez que salimos al exterior, entonces florecemos. Y es una lástima porque lo que queremos dentro de Cuba es que la gente florezca por sus valores y por su capacidad y no por a quién responden y qué sindicato defienden.